Todos se rieron de él cuando se casó con ella, pero cinco años después, él los sorprendió a todos. Matías se enamoró de Laura cuando aún era un estudiante de secundaria, tímido e inseguro. Fue ella quien tomó la iniciativa y lo invitó al cine, donde se dieron su primer beso. Años más tarde, el chico reunió el valor para pedirle matrimonio, pero sus amigos se rieron de él, diciendo que ella no era la chica adecuada para él. Laura siempre había sido objeto de burlas por su peso, pero Matías la amaba sin importar lo que otros dijeran. Finalmente, se comprometieron y se casaron, sin invitar a ningún familiar o amigo. Laura, cansada de lidiar con sus bajos niveles de energía y las burlas, llegó a un punto de inflexión. Decidió embarcarse en un viaje de transformación física. Su cambio fue realmente increíble. No creerás lo que hicieron los amigos de Matías cuando la vieron un año después. Like si quieres parte 2. Todos se rieron de él cuando se casó con ella, pero cinco años después, él los sorprendió a todos. Parte 2. Laura estaba cansada de las risas y las miradas cuando caminaban juntos por la calle. Así que, un día, decidió cambiar su apariencia y se embarcó en un proceso de transformación física que duró un año. A pesar de que Matías la amaba tal y como era, Laura quería sentirse mejor consigo misma. Tuvo una transición notable. La chica evolucionó de su antiguo yo a una versión revitalizada y segura de sí misma. Cuando finalmente reveló su transformación, los amigos de Matías quedaron asombrados por el dramático cambio. Tan impresionados estaban que organizaron una pequeña reunión improvisada para celebrar su logro y su renovada confianza. Todos se disculparon con Matías sin decirlo, pero dándolo a entender. Pero lo peor y más sorprendente es que algunos incluso intentaron coquetear con ella por Instagram. Esta mujer no se ha lavado el pelo en más de 20 años y lo que encontraron en él sorprendió a todos. Hace más de dos décadas, esta mujer dejó de lavarse el cabello. Con el paso del tiempo, su pelo comenzó a lucir cada vez más inusual. Siempre que salía a la calle, atraía miradas incómodas. Un enjambre de moscas revoloteaba a su alrededor, lo que provocaba que las personas se alejaran rápidamente. La situación llegó a tal punto que algunos dueños de tiendas le pedían que se fuera. Desesperada por un cambio, decidió que era momento de tomar medidas. Avergonzada, se dirigió a una peluquería cercana decidida a liberarse de la suciedad que la atormentaba. La peluquera al principio se negó poniendo excusas para evitar cortarle ese pelo, pero después de que la mujer le insistiera, le dio lástima y decidió hacerlo. Sin embargo, cuando empezó a cortarlo, encontró algo que la dejó con la boca abierta y se dio cuenta de la gravedad del asunto. Like si quieres parte 2. Esta mujer no se ha lavado el pelo en más de 20 años y lo que encontraron en él sorprendió a todos. Un día pasó algo y fue la gota que rebalsó el vaso. Cuando entró a una tienda a comprar medicamentos, el farmacéutico le pidió que saliera mientras estaba haciendo la fila, ya que las personas en la cola se habían ido y estaba espantando a los clientes. En ese momento, la mujer entendió que no podía seguir así. Avergonzada, fue a una peluquería y tras insistir, la peluquera tuvo lástima y aceptó cortarle. Sin embargo, cuando la chica comenzó a trabajar, hizo un descubrimiento sorprendente, encontró una gran cantidad de piojos enredados, algo nunca visto. El pelo había estado sin lavar durante tanto tiempo que la mujer ni siquiera se daba cuenta de la gravedad de la situación. Finalmente se cortó el pelo y la peluquera, entre náuseas, después de lavarlo bien, le recetó un producto para eliminar los piojos y le recomendó que vaya al médico. Este perro no quería soltar a esta mujer y reveló un secreto que ella ocultaba a su esposo. George y Chloe se habían mudado a una nueva casa cuando un amigo de George les pidió que cuidaran a su perro durante un poco más de un mes ya que se iba de viaje. El perro se llamaba Rex y es un ex perro policía. Aunque a la mujer no le gustaban los perros, aceptó. Al principio todo fue tranquilo y Chloe incluso empezó a encariñarse con Rex, pero día a día las cosas cambiaron. Rex comenzó a actuar de forma extraña cada vez que Chloe llegaba a casa, mostrándose agresivo y obsesivo lo que hizo sospechar a George. Primero pensó que podía ser el olor de otro perro que la mujer haya cruzado en su camino, pero al repetirse todos los días empezó a sospechar que algo más estaba pasando. George decidió investigar más a fondo y colocó una cámara oculta en el auto de Chloe. Lo que descubrió lo llevó a llamar a la policía de inmediato. Like si quieres parte 2. Este perro no quería soltar a esta mujer y reveló un secreto que ella ocultaba a su esposo. Parte 2. Al día siguiente de que George instale una cámara secreta en el auto de Chloe, la mujer fue al trabajo como todos los días y volvió a la hora de siempre. Nuevamente el perro, Rex, estaba inquieto cuando ella llegó. Cuando ella se fue a bañar, George entró al auto, retiró la memoria de la cámara y comenzó a ver la grabación. Para su sorpresa, Chloe subió al auto una hora y media antes de lo que pensaba él, que era la hora de salida de su trabajo. Después de conducir un rato, la mujer frena y sube al auto un hombre. Para este punto, George estaba temblando, pero no quiso sacar conclusiones apresuradas. Pero su miedo se hizo realidad. El hombre la besó y era evidente que tenía un amorío. Él queda en shock al darse cuenta de que esto venía hace tiempo, ya que ella comenzó a salir más tarde del trabajo, hace meses. En definitiva, si no era por Rex, quizás nunca se hubiera enterado. Los padres esconden una cámara en la tumba de su hijo para atrapar a un ladrón y descubren a un visitante inesperado. En el pequeño pueblo de Teyuride, los padres de Lucas, un niño que desapareció trágicamente, están desconcertados. Cada semana colocan flores en su tumba y, misteriosamente, éstas desaparecen. Agotados y confundidos, deciden atrapar al ladrón. Instalan una cámara discreta escondida detrás de una piedra y vuelven a colocar las flores. Veremos quién se atreve a robar de la tumba de nuestro hijo, murmura el padre con los ojos llenos de lágrimas. Al día siguiente, mientras revisan las imágenes de la cámara, ven una silueta acercándose a la tumba. Reconocen a una mujer frágil que toma las flores con una delicadeza inusual. Llaman a la policía para atrapar a esta ladrona inusual. Cuando la policía llega, confrontan a la mujer. La verdad sale a la luz y el motivo es muy sorprendente. Like si quieres parte 2. Los padres esconden una cámara en la tumba de su hijo para atrapar a un ladrón y luego descubren a un visitante inesperado. Parte 2. Como decía, en la tumba de un chico llamado Lucas, sus padres quedan atónitos al descubrir que alguien por alguna razón robaba constantemente las flores de la tumba de su hijo. Con ayuda de una cámara oculta, logran ver a una mujer que se acerca y toma las flores. Inmediatamente llamaron a la policía y se acercaron al lugar. Cuando la policía la detiene, descubren que era una mujer que se presentaba como la madre biológica de Lucas a quien había dado en adopción tan pronto como nació. Nunca lo olvidé. Cada flor era mi forma de rendirle homenaje en mi casa. Confiesa a ella. Después de años de separación y silencio, esta revelación conmociona a los padres adoptivos de Lucas. En un acto de compasión, deciden perdonar a la mujer, compartiendo el dolor de perder a Lucas. Esta ancianita atrapa a cuatro jóvenes robando en su casa y lo que hicieron después te sorprenderá. Bertha, una señora muy mayor, había sufrido la trágica pérdida de su marido recientemente. Un hombre de 82 años que sufrió una rápida y letal enfermedad de cáncer de páncreas que terminó con su vida. Se amaban profundamente y compartieron muchos años felices. Su muerte fue un duro golpe para Bertha, quien heredó todo, ya que no tuvieron hijos ni nietos. Adaptarse a su nueva vida sola fue difícil. Además de cuidar la casa, también debía encargarse de cortar el césped, una tarea que antes hacía su marido. Con el tiempo, el césped creció sin control y Bertha recibió numerosas quejas de los vecinos. Un día, vio a cuatro chicos entrar en su jardín y al salir para ver qué hacían, no pudo contener las lágrimas. Like si quieres parte 2. Esta ancianita atrapa a cuatro jóvenes robando en su casa y lo que hicieron después te sorprenderá. Parte 2. Como decía, el marido de Bertha solía encargarse de cortar el césped, pero ahora esa responsabilidad recaía en ella. Sin embargo, Bertha no sabía cómo cuidar el jardín adecuadamente y con el tiempo dejó que el césped creciera sin control. Pronto, recibió numerosas quejas de los vecinos, quienes le decían que su césped estaba demasiado alto. Esta situación la angustiaba mucho. Un día, Bertha notó a cuatro chicos entrando en su jardín. Inmediatamente llamó a la policía, pero lo que vio después la dejó sin palabras. Los cuatro jóvenes estaban cortando el césped. No estaban allí para robar, sino para ayudarla. Al ver esto, Bertha rompió en llanto conmovida por el gesto tan generoso y desinteresado de los chicos. Like y comenta a un corazón si te gustó el gesto de los chicos. Cuando este niño se negó a sacar las piernas para dejar que un discapacitado tome asiento, un desconocido se vengó e hizo algo que te sorprenderá. Ese día en particular, el metro estaba desbordado de gente y todos estaban desesperados por llegar a casa. Este niño llamado Lucas parecía no entender que los lugares eran escasos, ya que tenía las piernas encima de un asiento ocupando lugar. El vagón estaba lleno y al principio nadie se metió en la situación para evitar problemas. Y el adolescente prácticamente acostado y distraído con su celular parecía no importarle nada más que su comodidad. Cuando una persona con movilidad reducida abordó y le pidió amablemente que retirara sus piernas, Lucas se negó rotundamente. Los pasajeros empezaron a murmurar, mirando al joven con desaprobación, pero él los ignoró. Finalmente, un pasajero, molesto por la situación, decidió actuar. Lo que hizo te sorprenderá. Te sigo contando en la parte 2. Like si te gustaría verla. Cuando este niño se negó a sacar las piernas para dejar que un discapacitado tome asiento en el metro, un desconocido se vengó e hizo algo que te sorprenderá. Parte 2. Como decía, el niño estaba negado a ceder su comodidad para que una persona discapacitada ocupe el lugar donde estaban sus piernas. El niño parecía malcriado, con indiferencia por lo que les decían mientras estaba con su celular. Todos murmuraban y miraban mal al chico, pero nadie hacía nada, hasta que un hombre se levantó y decidió darle una lección al chico. Primero buscó a la persona con problemas de movilidad y le cedió su lugar. Luego, sin decir una palabra, agarró su mochila y se sentó directamente sobre las piernas de Lucas. El adolescente comenzó a insultarlo, pero al final retiró sus piernas. La escena provocó risas incontrolables entre los pasajeros mientras Lucas se sonrojaba de la vergüenza. Like si hubieras hecho lo mismo que el hombre o comenta qué harías si ves esta situación.